¿Qué es la nena? Contratación de lesiones, traumatismo del cráneo y también lesiones en las piernas, en las piernas, y bueno decidí a raíz de la situación de violencia de mi hija retenerla hasta que me llegué a un emplazamiento el día de hace a las 5 y media de la tarde donde la tuve que restituir a la noche. ¿Qué fue lo que te dijo tu hija cuando llegó justamente? Que le habían pegado con un palo en la cabeza, que le dolía la cabeza. ¿Te dijo por qué razón lo hicieron? No, no me dijo exactamente, pero le dice que le dolió la cabeza y que le había pegado con un palo de escoba a la madre en la cabeza. ¿Ella acusa solamente a la madre o también a algunos familiares justamente de parte de la madre? En este caso solamente la madre, pero en otros hechos, digamos, implica a los tíos y abuelos maternos, implica también la causa. Bien, sabemos que justamente este caso viene ya hace muchos años. ¿Por qué justamente todavía sigue con la madre siendo que todos los abusos sexuales de parte del abuelo, justamente materno, y los golpes físicos vienen desde ahí, desde su casa donde está viviendo la nena? La verdad que es un problema de justicia que no hace exactamente nada, pero uno por otro lado, y bueno, no resuelven coherentemente un tema tan complicado, lo que es un menor riesgo físico, mental y bueno. Es culpa de las autoridades de acá de Carlos Paz, todo esto, no sabemos exactamente de dónde proviene este problema, porque pensamos que es algo fuera de lo, como que tiene un problema con el apellido, como que alguien se estuviera vengando por el apellido, estamos investigando. Hablamos también justamente con la madre y con el abogado de la madre, quienes nos dicen que por ahí es todo lo contrario, que la nena por ahí viene con los golpes desde tu casa, y apuntan más que nada a la tía, justamente a la tía por la parte del padre. No, la tía es una excelente persona, viene en casa de colaborar, nosotros justamente no dejamos ni que la tenemos entre algodones, jamás se lesionó en mi casa, siempre vino lesionada en la casa de la progenitor. Jamás, jamás se golpeó en mi casa, aparte que estamos siempre detrás de ella, o sea, no la dejamos sola. ¿Se le realizó la cámara GESEL a la nena? No, ese es un pedido que estamos haciendo, que hasta ahora nos han negado, algo tan importante para poder corroborar qué es lo que pasa exactamente. Entonces ahí, digamos, se me sale la verdad de todo. ¿La nena en algún momento dice que quiere vivir con vos en la casa justamente de la... Sí, la nena es hora donde se quiere ir y dice que me van a llevar a la casa de los malos, y está así, contentemente, preocupada por el tema de que no quiero volver, no quiero volver a la casa materna. Y bueno... Gabriel, ¿crees que toda esta lucha que están haciendo y justamente, y más que nada estos últimos días que se hizo mucho más fuerte también en los medios, ¿está ayudando a que la causa avance, perdón, justamente por parte de ustedes? La verdad que no avanzó absolutamente nada en la causa, por más que esté la prensa de promedio, pero hasta ahora no vimos ninguna novedad de mi hijita. Y en este momento no sé el pradero, o sea, en este momento no lo sé, no lo sé. Fue un policía, fue policía de zona, perdón, con mi mamá, porque ella tiene restricción conmigo. Entonces, vieron que estaba todo apagado, como que no había nadie, y en este momento no sé, es un impedimento, y aparte de eso, no sé a dónde está, porque ni siquiera apareció la progenitora, nadie, me decían, mi madre, policía de zona. Gracias. ¿Por qué tenemos que buscar la policía de zona, por los hechos de violencia de la progenitora, que siempre intenta atacar a la empleada doméstica, y acompaña a mi mamá, porque usó el pedido, por el policía de zona. Y bueno, siempre he hecho violencia, insultos, cosas así terribles que se están haciendo de las manos, y que nadie le hace nada. Estamos pidiendo auxilio, porque es una pobre niña, que no tiene felicidad, y todo es oscuro en esa casa de la progenitora.